La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero recibir en este espacio a Francisco Castellano Sálvales. Él es CEO de ABC Global Group. Francisco, gracias por estar con nosotros. Pedro, un gusto saludarte y qué bueno que estés con el legado de tu padre. Te felicito, te felicito en verdad. Gracias, mi querido Francisco. Gracias a ti. Gracias a ABC Global Group por estar aquí con nosotros. Y bueno, un tema interesante el día de hoy que queremos platicar es empezar a ganar en dólares y gastar en pesos casi de inmediato. ¿Cuál es la forma, la receta que nos presenta ABC Global Group junto con sus servicios? Platícanos al respecto. Claro que sí, Pedro. Muchísimas gracias. Mira, fíjate que yo creo que hoy en día siempre les digo que buscar culpables pues no es la solución y tenemos la mesa servida, Pedro. Fíjate, si el auditorio que me escucha, al cual saludo, ha tenido problemas de liquidez, ha bajado las ventas, tiene su fábrica con capacidad para poder desarrollar más. Yo le digo, hay una gran oportunidad. Este es nuestro vecino del norte, el cual tenemos todo, Pedro. Fíjate, hace 30 años se firmó el Tratado de Libre Comercio. Va a cumplir 30 años. Y básicamente lo que dice el tratado es para facilitar el intercambio de mercancías, de personas, de servicios. Entonces, todo el auditorio que me esté escuchando, si tú vendes productos o tú vendes servicios, hay una gran oportunidad. No tenemos, Pedro, por qué seguir aquí padeciendo que no valora nuestro producto, nuestro servicio, se tardan en pagarnos. Creo que ese es algo que si pensamos globales, Pedro, se puede solucionar. Y eso es lo que nosotros le facilitamos a lo que es la audiencia. ¿Cómo lo hacemos, Pedro? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero lo hacemos, Pedro, por misión de vida. Yo viví cinco años en los Estados Unidos, fundé una compañía allá, operé una compañía. Y bueno, tú que vives allá en Estados Unidos, sabes que no es tan fácil. Hay un gran problema del choque cultural. Y eso, eso es que por lo que yo con más de 10 años de experiencia y habiendo sido expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, les podemos facilitar. Tenemos el curso ideal, la plataforma ideal, Pedro, para que el auditorio lo pueda hacer. ¿Qué opinas de esto, querido Pedro? Pues se me hace que es muy interesante, más en un mundo en donde lo que uno debe de buscar en materia económica que es la diversificación en un panorama económico que estamos viendo hoy, que se torna complicado la diversificación, pues te puede dar muy buenos réditos viendo cómo están las cosas actualmente en materia económica. Entonces creo que podría ser muy interesante poder tomar este curso, por supuesto, y buscar formas de generar dinero. Y como bien lo dices, ganar en dólares. Claro. Oye, oye, tú y yo sabemos que ir, ir de vacaciones, bueno, está bien, pero ya estar allá no es fácil, no es nada fácil. Y mira, Pedro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Oye, aquí se, aquí se gasta, aquí se ganan dólares y se gastan dólares. Es correcto. Mira, pero fíjate. El ganar dólares y estar en pesos, pues te aprovecha mucho un tipo cambiario. Claro. Fíjate, Pedro, he tenido la capacidad, y mi padre Dios me ha ayudado, de reunir a más de 25 expertos, la mayoría de ellos méxico-americanos. O sea, que se fueron, que migraron, que ya son ciudadanos, residentes, y que se han sumado a este proyecto de compartir este conocimiento. ¿Por qué, Pedro? Porque yo también me fui un día, y la verdad, no es fácil. Vamos a ir a competir con los mejores. Tú que vives allá lo sabes que no es tan fácil, que el choque cultural nos ocasiona mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de dinero. Y nosotros nos hemos reunido enfocados en esa visión de vida. Poner toda la experiencia que estos 25 expertos y un servidor lo hemos plasmado en videos. Son cursos de implementación inmediata, Pedro, donde les comunicamos vinculaciones, herramientas americanas para que ellos puedan hacer más y mejores las cosas. No importa, fíjate, siempre les digo, no importa lo que te dediques, porque a veces me buscan, Pedro, y me dicen, oiga, es que yo no tengo fábrica, pero yo tengo ganas. Eso es lo más importante. Porque si tú tienes las herramientas que te vamos a facilitar, si tú tienes las vinculaciones que te vamos a dar, tú te presentas con cualquier fabricante, te enseñamos cómo lo hagas, y le dices, oiga, yo lo quiero representar para venderle en los Estados Unidos. Y así, Pedro. ¿Pero qué se necesita? Como todo en la vida, Pedro, y aquí quiero hacer honor a mi asesor, sensei japonés, que decía, todo en la vida es siembra, cultiva y cosecha. No estamos vendiendo nada mágico, no estamos compartiendo nada mágico. Se requiere de tiempo, dedicación, enfoque, porque van a ir a competir con los mejores, Pedro. Claro. Claro, uno tiene que estar preparado para ser mejor que los mejores siempre, y tienes que tener esta sapiencia que, aparte de todo, es un buen momento para absorberla de quien ya estuvo ahí, de quien conoce. No hay que llegar a explorar terrenos inhóspitos y desconocidos, porque no lo son. Son terrenos conocidos, son terrenos en donde hay una experiencia, y esa experiencia siempre es buena. escucharla es aprenderla, es aprenderla, es poderla aplicar, porque en realidad no venimos aquí tú y yo, no venimos a descubrir el pan tostado. Venimos a saberlo, a saber ponerle mantequilla y mermelada, que es ahí este ingrediente de poder aprender bajo la experiencia de un hombre como tú, que ya estuvo, que sabe, que conoce cómo se maneja el sistema económico norteamericano, el sistema empresarial norteamericano, la forma de hacer negocios en los Estados Unidos, y eso siempre es digno de un aprovechamiento. Déjame, te comento rápidamente cuáles son los temas. Miren, y son temas básicos. Por ejemplo, desde cómo hacer correos, cómo hacer llamadas para que tú puedas abrir citas en los Estados Unidos, cómo hacer ventas tocando puertas. Algunos de estos cursos los imparto yo, pero otros son esos méxico-americanos, Pedro, que ya están allá, que ya pudieron ellos tener éxito en los Estados Unidos. Y aquí va un súper regalo para todos los profesionistas, Pedro. Hay 65 profesiones que les facilita que ellos puedan tramitar una visa de profesionistas. También tenemos ese curso para que ellos sigan ahí el paso a paso de cómo lo pueden lograr. Y bueno, lo más importante en Estados Unidos, Pedro, cómo crear historial crediticio. Tú que me escuchas, si eres dueño de una fábrica, quieres tener financiamiento en los Estados Unidos, pues esto, esto es algo que tú necesitas y que lo puedes hacer. Si me permites dar un teléfono para si alguien quiere información, Pedro, por favor. Claro que sí, por supuesto, te pido de favor que lo hagas. Es un WhatsApp, es el 33-1768-4642, lo repito, 33-1768-4642. Pedro, en verdad te felicito que sigas el legado de tu padre. Yo hubiera querido, pero mi padre ya estaba muy grande para mí y admiro eso. De veras te lo admiro porque toda la experiencia de tu padre, usted la está pasando por ahí. Felicidades. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.